De nuestros enlaces fijos vía Madrid, nos permite mantener esta comunicación deportiva con todos nuestros telespectadores de nuestro espacio de los sábados. Cuando en imagen tienen de espaldas a Secretem, Secretem es ese hombre circo, diríamos nosotros, es un hombre que da un gran espectáculo. Verán ustedes que todos sus golpes, a pesar de estar aquí en plena competición, tienen algo de mágico. Es el hombre que ha participado en todos los torneos y se han organizado en top 12. Es decir, siempre que ha habido un torneo de estos, él estaba con su mejor ranking ahí entre los 12 grandes jugadores, extraordinarios jugadores. Es un hombre de 36 años. Es, diríamos, el participante que se gana las simpatías del público. Y en más de una oportunidad el público está materialmente siguiéndole a través del pabellón. Y donde está este hombre, ahí está el público. Secretem, cuando no está en plena competición, ahí le tienen muy concentrado, muy serio él. Es un hombre que tiene sus shows particulares casi casi circienses. Jacques Secretem. Es, tiene su título de entrenador nacional, su metro 70, a pesar de que no lo parece. Es un hombre que, diríamos nosotros, que le va muy bien, muy bien el juego a la contra, porque devuelve todo lo que se le envíe. Y hace que con su acción falle el contrincante en esta oportunidad. Y el contrincante que tiene Secretem es otro sueco. Vamos a ver nuestra lista que teníamos en estos momentos exactamente. Tenemos a Secretem con Bengtsson. Bengtsson es este sueco que tienen en la parte superior de sus imágenes. Es, su metro 88 le ha hecho ser uno de los hombres más importantes dentro del tenis de mesa también en Europa. Fue campeón de Europa individual en 1984. Y en el 1983, dentro del top 12, ocupó el décimo lugar. Vamos a hacer un pequeño y brevísimo silencio, porque ya ha sonado el tiempo en que todos los jugadores inician su competición. Todas las mesas, al unísono de cuando suena la fanfara, ya inician su encuentro. Secretem en la parte baja, Bengtsson, el sueco, en la parte superior. Ambos vestidos de azul para aquellos que tienen su televisión en color, totalmente de oscuro. Pero se diferenciarán por el rubio de la parte superior, que es el sueco, indudablemente. A servicio Secretem. Es un jugador zurdo. Están jugando en la pista central, en la 4. Atacando Secretem. 2-0. Intenta poner quizás tierra por el medio en el marcador rápidamente. Él sabe que Bengtsson es un jugador mucho más joven. Y que en estos momentos ya la forma física empieza a ser un elemento fundamental dentro del deporte. Porque se llevan ya muchas horas jugando. Y mañana todavía resta una gran formada. Han visto como ha flexionado muchísimo las piernas. Materialmente casi desaparecía del tablero. Intentando amagar el golpe. Secretem y provocando la falta de Bengtsson. 3-1 en el marcador al servicio. Deja materialmente muerta la pequeña bola de celuloide. Provoca el 4-1 al servicio de Bengtsson. 5-1-5 en el marcador. Sigue Secretem intentando machacar la zona defensiva de Bengtsson. 6-1-6. 3-6 en el marcador a un punto de cambiar servicio. 3-6. Cambiándole materialmente el ángulo. Golpeando durísimo sobre Linz. Secretem desnivela ya un 8-4 dentro del primer game. Van a mejor de 5. Bexton sigue en la pista número 1 con Kruba, el polaco. Mientras el duelo de Secretem con los aplausos del público sobre su actuación. Le juega muy encima de la red para volcar al alto jugador sueco encima. Falta de concentración. Es uno de los jugadores que hace el paso hacia atrás. Es muy bonito el tipo de juego. Lástima que sea un jugador ya, pudiéramos decir, ligeramente veterano. Se marcha en el planteador. Secretem por un 6-10. Se aleja mucho de la mesa, pero todavía no le ha cogido el tranquillo al sueco. Secretem en la parte baja con un marcador de 11-7. A pesar de golpear con la pequeña raqueta en la mesa, se hace con el punto 8-11. Sigue el movimiento del sueco, minorando diferencia con 9-11. Muy bien cruzado por el sueco, iguala y aminora con un 10-11. Al servicio Secretem. Que ha tenido una salida fulgurante. Ahora se está alejando, cambiándole. Muy bonito el smash. Cruzándole al lado contrario. Igualando el marcador a 11. Oirán muchas veces el golpeo de pie en que se apoya al momento del smash. El sueco sobre la acción de subida ofensiva. Sigue Secretem en su marcha victoriosa hacia ese punto que le es vital para mantener el codo a codo con el primero de la clasificación. Y amigos telespectadores, desde este pabellón de los deportes de Barcelona, a través de esa información breve y fugaz que les hemos podido ofrecer desde Top 12, nos despedimos de todos ustedes, manteniéndoles en nuestras televisores, mañana dentro del espacio deportivo Tiempo y Marca. Tiempo y Marca estará de nuevo aquí en el Palacio de los Deportes de Barcelona. Tiempo y Marca.